Yo nun armaba una danza, nun siendo porque me obliguen Que los mozos de este pueblo ven otra salla y te olviden Yo nun armaba una danza, nun siendo porque los solteros Que los casados saben mucho y después fue retres de ellos A la danza nun voy mas, tengo los zapatos rotos A la danza nun voy mas, que pisen los mozos A la danza nun voy mas, no quiero mas mollos A la danza nun voy mas, que ballen los collos Dicen que en la danza tan los morenos y los rollos Dicen que en la danza tan siempre los mas tochos Dicen que en la danza tan una riestra de ellos Dicen que en la danza tan menudos felpellos Válgame que buena danza hay melandros y raposos Válgame la danza que paisanos hay pocos Válgame que buena danza niños y mozacos Válgame la danza que son dos probetacos Siendo la hora de beber con tan mal vino Sanutaba el que morrió, malutaba el vivu Siendo ya la tu mujer, tu el somariu Entero el tu corazón rotutaba el mio Si quitamos de la danza los casados y algunos viejos Si quitamos de ellos na mas, que den los feos Si quitamos de la danza a cures y mochos Si quitamos de la danza hay que buscar otros Siendo la hora de beber con tan mal vino Sanutaba el que morrió, malutaba el vivu Siendo ya la tu mujer, tu el somariu Entero el tu corazón rotutaba el mio Siendo la hora de beber con tan mal vino Sanutaba el que morrió, malutaba el vivu Siendo ya la tu mujer y tu el somariu Entero el tu corazón rotutaba el mio A la danza no voy mas, tengo los zapatos rotos A la danza no voy mas, que pisen los montos A la danza no voy mas, que quiero mas noyos A la danza no voy mas, que vallen los collos A la danza no voy mas, que vallen los collos Gracias.